¡Arriba los rudos! ¡A huevo! ¡Arriba los rudos! ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! ¡Se hacen presente! ¡La juventud de la decisión! ¡Verduro Blanco de la Junión! ¡Arriba los rudos! ¡Verduro Blanco! ¡Verduro Blanco de la Junión! ¡Dorma los rudos! ¡Verduro Blanco! ¡Tu esperas! ¡Verduro Blanco de la Junión! ¡Verduro Blanco! ¡Tú esperas! ¡Suscríbete al canal! ¡Verduro Blanco! ¡Gracias!